Estaba acostado y sentí que prendía el motor. Deja la puerta abierta. ¿Usted sintió que se movía el motor? Sí. Cuando lo prendí, me espanté. Ya no me dio tiempo a nada. ¿Dónde fue eso? En Durabo, ahí. En la bajadita, en la cancha. ¿Y aproximadamente qué hora era? Era 6 de la mañana. Pues ya de día lo llevamos. Sí. Yo ya me estaba levantando para ir a trabajar.